Denuncias hasta nuestras oficinas han llegado quejándose de recibir llamadas de extorsión en las últimas horas y se identifican como autoridades, manifestando que recibieron un reporte de un comando armado y por esta razón necesitan dinero. Jacqueline Leal Cervantes, asistente de coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, indicó que en algún caso de extorsión llamara a un número gratuito que es el 089. El día viernes en una reunión con vecinos comentaron nada más, no denunciaron, únicamente explicaron un caso del cual habían sido víctimas recientemente. Pues primeramente llamar a un número que es completamente gratuito, desde un número convencional que es el 089. Allí va a atenderlos un personal completamente especializado en esta área y va a hacerle una serie de preguntas, primeramente para tratar de bajar el nivel de estrés que tiene la posible víctima. Y a través de un celular es el 117. Las siguientes ladas ya las tienen bien identificadas por parte de la SSP del Estado, como son Guadalajara, Lada 33, Hermosillo 662, Distrito Federal 55, Altamira 833, Reynosa 899 y Toluca 722. Pero tenemos plenamente identificadas la Lada 33 que es de Guadalajara, 833 creo que es de Tamaulipas, 55 del Distrito Federal y 833 que es también de otro municipio de Tamaulipas. Y pues este en Hermosillo también han estado surgiendo, hay extorsiones de los penales, Altamira, específicamente de Tamaulipas, es donde más se han generado, Reynosa y Toluca. Muy importante que atiendan ese identificador que aparece, que dice desconocido, porque puede ser una llamada entrante de los Estados Unidos o puede ser un intento de extorsión. Principalmente que no den información a terceros, es lo que hacemos en nuestras pláticas preventivas. No dar información es una forma de protección. A menudo los pequeños están solos en casa o si los acompaña alguien más y contestan el teléfono, deben evitar dar cualquier dato personal, porque son herramientas que se les están dando a los extorsionadores. Para finalizar, Jacqueline Leal informó que la denuncia es muy importante y pueden acudir a sus oficinas que se encuentran ubicadas en calle 3 y 4 avenida 20, donde las denuncias son totalmente anónimas. Claro que sí, tenemos una herramienta más para que el ciudadano se atreva a denunciar o a expresar la situación del cual ha sido víctima y esa herramienta se llama formato de denuncia ciudadana completamente anónima. Pues ponernos a la orden de toda la ciudadanía y decirles que es muy importante la denuncia, porque solo así podemos terminar poco a poco con la violencia y con estos grupos delictivos. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Brabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.